¿Qué es la ruina funcional del condominio? ¿Cuándo una junta de condominio abandona por completo la infraestructura del edificio, pone en riesgo la vida de los habitantes, los servicios internos del edificio y la vida de la misma trabajadora residencial? Y mira qué importante es esta pregunta, Alejandro, porque resulta que la responsabilidad de todo esto que estás diciendo no solamente es de la junta de condominio, es de la comunidad de copropietarios, de la junta de condominio y es del administrador. O sea que nosotros como vecinos también somos responsables. A ver cómo funciona esta responsabilidad. Cuando nosotros vemos cómo está conformado el gobierno condominial, en el artículo 18, dice que la administración de los condominios va a ser llevada adelante por la comunidad de copropietarios, por la junta de condominio y por el administrador. Y cada uno de ellos tiene un poder de decisión, unas facultades. Entonces, ante un procedimiento a una situación de ruina, de ruina funcional y un abandono total, como tú dices, yo tengo que ver como copropietario qué he hecho, porque yo tengo algunos derechos que ejercer. Si yo veo que la junta de condominio o el administrador no está haciendo algo bien, yo tengo el poder de convocar a mis vecinos y decirle a mis vecinos, mire, nosotros necesitamos convocar una asamblea para cambiar esta junta de condominio. Y la ley nos dice que si nosotros tenemos más de un tercio de la totalidad de los propietarios en esta solicitud, es obligatorio para esa junta de condominio convocar una asamblea cuyo punto sea la elección de nueva junta de condominio. Es obligatorio. Y si ellos se niegan a elegir una nueva junta, a convocar una asamblea para que haya nuevas elecciones, pues entonces estos propietarios interesados tienen que acudir al tribunal de municipios para pedir que se haga la convocatoria. Ese es el primer paso. Yo soy corresponsable cuando yo veo que esto está ocurriendo y no pido a quien está administrando, quien sea la junta de condominio o un administrador, que se convoque a asamblea para revocar el nombramiento a esta junta de condominio o revocar el nombramiento del administrador si me doy cuenta que no está cumpliendo con las funciones que tiene que cumplir. Entonces, ahí está la responsabilidad de la comunidad de copropietarios, que son quienes toman las decisiones y tienen el poder de cambiar esa situación. Imagínate la responsabilidad que tienes, Alejandro, como vecino. Entonces tú me dirás, bueno, pero es que la gente no quiere. Bueno, pero hay que asumir la responsabilidad. Yo no tengo que ir a ningún organismo afuera. Yo qué tengo primero es movilizar a mi comunidad, movilizar a mis vecinos, hacerles ver que esta situación está ocurriendo y pedir el cambio de junta. Y no solamente pedir un cambio de junta de condominio o de administrador, sino proponer un grupo de vecinos que se haga cargo. Porque yo no solamente voy a hacer la queja de que la cosa está funcionando mal, sino que también yo digo, bueno, que hay un grupo de cuatro, cinco, seis vecinos que estamos dispuestos a crear un comité, a crear un equipo, a formar parte de la junta de condominio y tener un plan de acción para recuperar nuestra vivienda. Ese es el primer paso. ¿Cuál es la responsabilidad del administrador? El administrador es la persona que tiene que ejecutar aquellas reparaciones urgentes de la infraestructura del edificio o también hacer la cobranza de los gastos que se hayan ejecutado. O planificar cómo recuperar y levantar el edificio. Es el administrador quien, bajo la función de cuidar los bienes comunes y velar por el cumplimiento de las normativas, le dice a la comunidad de copropietarios, mire, la bomba de agua está echada a perder o está sonando mal, hay que mandarla a arreglar. La fachada exterior del edificio se nos va a caer, así que tenemos que tener una cuota extraordinaria de tantos bolívares o tantos dólares para repararla y vamos a hacerla en esto, vamos a planteársela a la comunidad para que la comunidad lo aplique. Si un administrador ve que algo no está funcionando bien, tiene la obligación de notificar a la comunidad de copropietarios los gastos que hay que hacer, buscar el presupuesto, pedir que hagan el informe, buscar dos o tres opciones para plantearse a la comunidad y que sea la comunidad quien tome la decisión. Esa omisión por parte del administrador lo hace responsable, lo hace responsable civil, tributariamente, personalmente, y quién sabe si esto es un punto de vista penal. Eso es otro elemento. Y por otra parte, es responsabilidad de la junta de condominio que supervise las labores del administrador. Entonces, ahí nosotros vemos cómo cada una de las partes tiene obligaciones ante el deterioro y la ruina de un inmueble. No solamente le corresponde una junta de condominio, sino que todos somos corresponsables. Ahora, existen situaciones en las cuales sí se tiene que acudir a instancias legales. Por ejemplo, en algunas ocasiones donde no existe la forma en que la junta de condominio queda... Otra cosa que hay que decir, también yo soy responsable, porque si veo que no me están rindiendo cuentas, yo puedo ir a un tribunal de primera instancia y pedir rendición de cuentas. También lo puedo hacer. Es mi responsabilidad. Pedir que me demuestren cómo ellos han invertido el inmueble, porque veo mi edificio totalmente caído, pago el condominio al día, veo que existe dinero y no hay forma de arreglarlo. Lo que yo puedo hacer, ¿a qué instancia puedo ir? Es si yo tengo un administrador y yo estoy observando que el administrador no lo está haciendo de una forma adecuada, no me está prestando un buen servicio. No me rinde cuenta, no tengo relación de cómo está manejando las divisas. Yo puedo ir entonces a la Superintendencia Nacional de Precios Justos, asunde y pedir que la comparecencia de ese administrador que ejerce actos de comercio, que ejerce la administración con fines de lucro, que me presta un servicio para que me entreguen cuentas de la administración de mi propiedad y del recurso eficiente que está haciendo de esas cuotas que cada uno de esos proveedores da. Ese es un organismo legal al cual se puede acudir. Y la otra es cuando dentro de la convivencia, parte de la convivencia, por ejemplo, no se pueden reunir, no pueden hacer asambleas porque permanentemente entran en conflicto, se caen a golpes, ha habido situaciones de hechos, qué sé yo, todas las cosas que puedan ocurrir en un condominio yo puedo ir a la policía comunal para denunciar esas pequeñas infracciones en que pueden ocurrir un propietario, un administrador o una junta de condominio en temas de convivencia. Ahí sí puedo yo acudir a esa instancia. Y si está representada por comisiones de algo que yo considere que es un delito, pues tengo la vía de la Fiscalía General, la Fiscalía para que pueda hacerlo. Por ejemplo, hubo una pérdida de un dinero, se robaron un dinero, hay una estafa comprobada por parte de un administrador, se perdió un dinero que tenían en custodia el presidente de la Junta, no tiene cómo entregar cuentas. Ante esas situaciones de apropiación indebida, de robo, de un atraco, de invasión, es el organismo externo, es la Fiscalía a quien hay que acudir. Pero mucho cuidado con nosotros buscar las soluciones fuera cuando realmente tenemos que buscarlas adentro. Hay un artículo que está previsto en la Ley de Propiedad Horizontal y que da la respuesta exacta a esta pregunta de Alejandro. Y es que la ley dice en su artículo 22 que todo lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos es resuelto por los propietarios. Y las cosas comunes, solo algunos propietarios serán resueltos por los propietarios que estén interesados. Y además establece el procedimiento. Dice que para eso se convocan las asambleas, se hacen las cartas consultas para cambiar y modificar aquellas cosas que no nos gustan. Entonces el mensaje, Alejandro, es que así como los trapos sucios se daban en casa, el primer lugar donde tenemos que acudir es a la comunidad de copropietarios, avisarles a nuestros propietarios, crear con ellos, sensibilizarlos, avisarles, decirles mire, esto no está siendo bien, vamos a crear un cambio, vamos a ver el cambio que nosotros estamos reclamando. Esa es la primera instancia y las demás están esos organismos que te acabo de decir. De esta manera pues le damos respuesta a este vecino que nos escribió por info arroba micondominio.com al servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!